Pero vamos a mostrarles otro ejemplo de guerra sucia, porque identificamos 92 páginas de Facebook en tres meses que pagan 2 mil 700 mensajes, todo contra el gobierno del presidente López Obrador. Este es un ejemplo más de las guerras sucias en las redes sociales, usando las mentiras y la desinformación, pagando mucho, mucho dinero con el propósito de generar una percepción alterada de la realidad. Ya vimos, como lo muestra la encuesta de reforma, pues no les funciona. Y esto va en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los funcionarios de la 4T y también de algunos personajes afines. Todo ello tiene fines electorales. Como un montón de muestra, les mostramos 92 páginas de Facebook que fueron creadas en los últimos tres meses por un grupo de empresas para sumarse a la campaña contra el presidente López Obrador con mensajes pagados. Pero dirán ustedes, son 92 páginas en tres meses. A lo mejor es un trabajo coordinado, todos tienen un buen equipo. Pues de estas 92 páginas, 52 fueron creadas en tan sólo tres días. Todas utilizan la etiqueta narco presidente. Estos sitios promocionan una gran cantidad de contenidos con pauta pagada, uno de ellos utilizando cuatro diferentes nombres para declarar el pago, mismos que son similares entre ellos. Si vemos, aquí están, esto de qué significa inventario de descargos y páginas relacionadas. El descargo es el nombre de la empresa o del medio que se encarga de pagar la publicidad vía Facebook. Esto meta si lo pone en los anuncios. Ahorita vamos a ver otros. Pero estos tienen que estar alojados en páginas web. Y los medios son Quantum Medios, Pacific Media, Noreste Media y Medios del Bajío. Vamos a guardar este de Medios del Bajío porque es muy importante. Desde su creación, estas 92 páginas, solamente tienen tres meses, hay que decirlo nuevamente, han pagado dos mil 700 anuncios que incluyen memes, gráficos y videos, gastando en pauta digital más o menos casi un millón de pesos. Y ustedes dirán, bueno, no es tanto dinero. Esto lo hacen, pautan muy, muy poquito estas páginas para no ser identificados por meta, ojo meta aquí, y entonces seguir difundiendo la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero si en pauta pagan poco, a esto hay que sumarle los siete millones de pesos ya denunciados como guerra sucia en meta, es decir, Facebook. A la cifra anterior se le suma el costo operativo de crear y mantener corriendo estas páginas con la producción de contenidos que puede ascender a más de cinco millones de pesos mensuales. Y ustedes dirán, pues esto la verdad es que es bastante escandaloso, o sea, que creen estos sitios web para alojar a las páginas creadas en tres días. O sea, es una lista enorme, si me pueden pasar, por favor, la tablita que hicimos con las 92 páginas. Aquí están todas, se las vamos a compartir cuánto gastan, pero a esto, o sea, estos montos de cada una hay que sumarles las personas que trabajan ahí, los costos de operación de los dominios, de las páginas de internet y muchos, muchos otros gastos. Esto es solamente el inicio de la campaña. Si en tres días generaron 52 páginas de Facebook y pagan los anuncios, imagínense qué sigue después de esto. Pero vamos a darles otro hallazgo. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontraron diversos contratos que ascienden a varios millones de pesos del gobierno de Guanajuato a nombre de publicidades en medios del Bajío SADCB. Esta es una de las empresas que paga los anuncios de guerra sucia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La empresa con la que se relaciona todo esto se llama Publicidad Medios del Bajío SADCB, que es operadora de Grupo Radar, además, que tiene diversas estaciones de radio en Querétaro y Guanajuato. Vamos a continuar con esta investigación para que todo el pueblo de México sepa de la guerra sucia que están iniciando, porque eso es sólo el inicio, al parecer, de una gran, gran estrategia para tratar de desacreditar al gobierno del presidente López Obrador. Hasta aquí quienes quieren los bots, pero por último...